La Iglesia de Jesucristo Vives ya tus días como Cristo aquí vivió Dile ahora si deseas ver a mi Jesús Estarás tú listo para encontrar a Jesús ¿Quieres tú mirarlo cuando venga Dios? ¿O será que te sorprenderá el ver a alguien que no esperabas más? Su mirada traerá para ti sentimiento de temor o paz Estarás tú listo para encontrar a Jesús ¿Quieres tú mirarlo cuando venga en luz? Usas todo el tiempo para cosas de valor Cosas que apresuren el regreso del Señor Buscas tú en cada acto el afán de siempre ser mejor Amas a tu hermano como a ti un poco más Ya venciste al mundo, ya sentiste alguna paz Dile ahora si deseas ver a mi Jesús Estarás tú listo para encontrar a Jesús ¿Quieres tú mirarlo cuando venga en luz? ¿O será que te sorprenderá el ver a alguien que no esperabas más? Su mirada traerá para ti sentimiento de temor o paz Estarás tú listo para encontrar a Jesús ¿Quieres tú mirarlo cuando venga en luz? Cuando venga en luz